La criminalización, hostigamiento y denuncias disciplinarias se han extendido a abogados y abogadas que actuaron como creyentes en estas causas o en la defensa de personas actualmente criminalizadas. Según las organizaciones con las que la Comisión Interamericana se reunió, existe un ánimo de represalia por las investigaciones y judicializaciones de los hechos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos realizados en el pasado reciente por la FECI con el apoyo del asesino.